En este lugar, se rumora que habita algo que nunca fue humano. Este lugar en el que se dice que las vibras y las energías son muy pesadas, las personas han descrito que aquí han visto cosas horrendas. Un ser demoníaco que tuvo que ser sepultado con una reja sobre su tumba, por miedo a que regresara del más allá. Esta es una de las tumbas de las que más se habla en este lugar. Esto es metal, esto es sólido, chicos, y esto está enterrado. ¿Qué vibra te da esto? Puedes tocarlo nada más que mucho cuidado. Uf, esto tiene un olor a podrido, me da mucho asco esto. Y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí adentro. Chicos, el día de hoy estamos en uno de los cementerios más pesados en energía que podemos encontrar en la ciudad. De hecho, hoy venimos buscando una tumba en específico, que se dice que esta tumba perteneció a un ente. Vengo acompañado de una parapsicóloga o médium, como ella misma se define. Por cuestiones de anonimato, ella prefiere mantener su identidad en secreto. ¿Qué nos podrías decir de este lugar? Pues mira, fíjate que desde que llegamos, chiquis, se siente una energía muy distinta a otros panteones que hemos visitado. Tú dentro de tu experiencia y siendo una experta, ¿qué nos recomiendas siempre para prepararnos para entrar a este tipo de lugares? En esos casos, lo primero que nos recomienda que debemos traer con nosotros es algo de plata. En este caso ya vemos que David ya trae su dije de plata. Igual al final de la sesión tenemos que agradecer y tenemos que cerrar para que no nos llevemos nada de estas energías en nuestra espalda, que íbamos cargando. Estamos listos. Chicos, la verdad es que esto es bastante tétrico. El entrar a este lugar, este lugar en el que se dice que las vibras y las energías son muy pesadas. Las personas han descrito que aquí han visto cosas horrendas en la noche. ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿O soy yo? Como si fuera una risa. Se fue el sonido, ¿oíste? No venía de acá. Si quieres ver con cuidado, poco a poco, tranquilo. ¿Qué energía se siente en este lugar? Si es algo malo, si es algo bueno, no sabemos si nos va a hacer daño. Hay que ir con cuidado, poco a poco. Fue justamente de esta área donde se escuchaba esa risa o sonido. La verdad, no voy a permitir que mi mente... Pero esta área se siente algo, no te puedo definir realmente si es algo negativo o positivo, pero hay algo que me está haciendo ruido. Entonces hay que ir con cuidado, tratar de no tocar un poquito más para acá. ¡Oh! Mira. Sí. Aquí está aguado, ¿eh? Con mucho cuidado. ¿Traes guantes? Sí. Ok. ¿Quieres que saque aquí esto? ¿Puedes? Chicos, vamos a sacar esto con mucho cuidado. O sea, alcanzo a ver una pluma o alcanzo a ver algo así. Y alcanzo a ver que incluso hay pequeñas hormigas ya alrededor. Oh, oh. Te lo juro, te lo juro que sentí que se movió. Sí, se escucha mucho ruido en el piso, de hecho. Se escucha ruido. ¿Qué vibra te da esto? ¿Puedo tocarlo? ¿Está bien que lo toque? Puedes tocarlo, nada más ten mucho cuidado. Y tu mente positiva siempre, por favor. Ok. Uf. Esto tiene un olor a podrido muy mal, ¿eh? De más. No sé. No seas... Ten mucho cuidado con eso, por favor. Me da mucho asco esto. Voy a romperlo. ¿Está bien si lo rompo? En este momento yo me protejo de cualquier cosa. Mi mente positiva. A mí esto no me va a hacer daño. Y vamos a ver qué es lo que encontramos aquí adentro. No es cierto. Ok. Ok. Huele muy mal. Es una gallina lo que está ahí adentro, ¿verdad? No sé. ¿Quieres seguir viendo? Solo si me dices si estoy a salvo y estoy bien. Estás bien. Estamos aquí, todo descontrolado. Te protegimos al inicio, agradecemos al final. Todo estará bien. Está lleno de gusanos. Está lleno de gusanos. Eso es algún tipo de maleficio que vinieron a hacer aquí, ¿verdad? Sí. Así como hay personas que quieren hacer las cosas bien, dan gracias, hay personas que de verdad están buscando solo... ¿Escuchas algo aquí arriba? No es broma. ¿No escuchaste algo aquí arriba? Y se escucha abajo también. Arriba y abajo. ¿Están escuchando esto arriba? No es broma. Voy a agarrar la cámara. Voy a agarrar la cámara. Voy a agarrar la cámara. Es que me... Ok, chicos. Justamente lo que acabamos de encontrar fue un tipo de ritual y fue un tipo de ritual muy negativo lo que estaba ahí porque utilizar un animal. Un animal que ya tenía gusanos, que la verdad estoy seguro, ni siquiera me atrevo a mostrarles las imágenes. Es algo muy cañón lo que viene a hacer aquí. La mayoría en estos casos los animales se utilizan para los amarres. Es muy común que en cementerios encontremos amarres para las personas que de verdad están desesperadas por buscar alguna solución para sus problemas. Pero ¿sabes qué? Creo que es mejor que nos retiremos de este lugar porque el olor a podrido, putrefacto, es cada vez más fuerte, chicos. Este lugar, esta tumba, que venimos con la esperanza de poder mostrarla, porque dicen que es una de las tumbas donde vive un ente, donde vive algo que ya ni siquiera es humano y que sigue estando en este cementerio. David, espera un momento. ¿Qué pasa? Alguien me quiere decir algo, pero necesita que estés tranquilo. Que estemos tranquilos todos. Perfecto. No logro entender muy bien qué es lo que están tratando de decir, pero... ¿Quién es? Tampoco sé. Se siente alguien cerca, pero realmente no sé, no puedo distinguir todavía. Estamos muy lejos, debemos adentrarnos un poco más. Muchas veces, David, las personas que tenemos esta capacidad de poder estar en comunicación por medio de frecuencias con personas que ya no están aquí, también podemos sentir objetos que hayan sido muy personales para la persona en cuestión, algo que hayan sido muy apegados, algún juguete con el que usaban de niños. Pero siempre hay algo, siempre tratan de darnos pistas para nosotros conocer un poquito más de ellos, porque a final de cuentas, no siempre lo que hay aquí es negativo. Yo siento una vibra que no es pesada. Sí se siente... Hablando. Hablando justamente de las vibras. Chicos, ¿vieron? ¿Vieron eso? Ya escuché. ¿Qué escuchaste tú? Pasos, alguna mente, alguna respiración. No, es que se vio que alguien caminaba por allá. Chicos, chicos. Hay algo ahí, hay algo ahí. Chicos, vénganse, vénganse, vénganse. ¿Estás sintiendo algo? Ok. ¿Tú qué es lo que...? A ver, ¿esto era una persona? ¿O era algo que tú pudiste percibir? Yo lo sentí. Definitivamente no era una persona, no se sentía como una persona, no se sentía eso, sólido. Vénganse, vénganse. No sé, la neta, no sé si sea alguien que anda aquí. Definitivamente los tres escuchamos algo, chicos. Los tres escuchamos algo y creo que es mejor no quedarnos a averiguar quién anda ahí. Quiero que vean, esto sigue siendo parte del terreno del cementerio. Es una bajada, de hecho es un barranco. Se alcanzan a ver, se ve la ciudad. Pero esto sigue siendo parte de este terreno santo, del campo santo. Poco a poco vamos bajando y se empieza a sentir un poco más denso hasta el aire. Hay que ir con cuidado nada más de fijarnos en donde pisamos porque no sabemos qué puede pasar en cualquier momento. Me haría muy extraño que hubiera una lápida allá porque estamos en medio de la nada en este momento, en medio de un terreno desolado, un área, que en este momento les voy a mostrar lo que estoy viendo, chicos. Esta es una de las tumbas de las que más se habla en este lugar. Tardamos horas en poder llegar a ella. ¿Y saben por qué? Porque los locales se rehúsan a hablar de este lugar, se rehúsan a hablar de esta lápida, de esta tumba. Y podemos ver que esto es metal, esto es sólido, chicos, y esto está enterrado. Y estoy viendo que aquí hay una especie de lápida que está rota. Hace muchísimos años, por allá del siglo XVIII, se rumoraba que las personas podían volver. Se dice que las personas eran enterradas con una reja en su parte superior durante la época victoriana, sobre todo, para que no pudieran salir y recobrar vida. Hay muchos mitos y hay muchas historias que se dicen que era para no robar, que era para que no dañaran las tumbas. Pero realmente, ¿quién va a venir a dañar una tumba en medio de la nada? ¿Tienes alguna idea de por qué hicieron esto? Pues se dice que cuando pones una celda de este tipo de barras muy resistentes es porque hay alguien que quiere salir de ahí. ¿Lo que está aquí es bueno o malo? Pues, David, déjame decirte que lo que se siente aquí es una vibra muy pesada. No me está gustando nada estar aquí. Ten mucho cuidado, por favor. Mira, es muy vieja. De hecho, alguien la rompió o algo la rompió. Alcanzo a ver... Voy a tomarlo, ¿está bien? No se ve un año o algo. Mira, alcanzo a ver... Letras aquí. Mira, aquí está. Apari... Aparicio. Aunque no se vea la fecha, esto aquí realmente se siente muy antiguo. También tiene que ver el hecho de que estamos muy alejados del panteón principal. Veníamos buscando este mito del por qué realmente muchas personas se asustan alrededor y se rehúsan a hablar de esta tumba en la que estamos ahorita presentes. Yo, la verdad, te voy a ser muy sincero, yo venía bastante escéptico. Yo no creía que íbamos a encontrar esto, pero así como tú lo dices, desde un inicio empezamos a percibir muchas cosas. Hay algo que tengamos que hacer nosotros para retirarnos de este lugar. Hay algo que tú me recomiendes para retirarnos bien. No solamente de este lugar de lo que estamos en presente, sino... Ok, 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 no sé si rodó algo o... Estamos justo, justo atrás de lo que es una barranca, chicos, porque allá arriba, allá arriba hay tumbas. Entonces, acabo de escuchar... Ok. Y eso viene... Eso viene de abajo, ¿verdad? Ok. A veces, en muchas ocasiones, solo son espíritus o son entes que quieren jugar, que quieren hacer bromas, pero... Puede ser alguien incluso que esté abajo. Puede ser una persona también. Chicos, yo lo que recomiendo en este momento es que cerremos el video, cortemos el video y nos tenemos que retirar por seguridad. ¿No sientes nada ya? No. Ok. Vámonos. Vámonos. Nada más, echando... Echando ajo, chicos, ¿eh? Mi trucha. Chicos, lo que la experta me está diciendo en este momento es que tenemos que hacer un tipo de ritual. Tenemos que hacer un ritual para tres motivos. Uno de esos motivos es para cerrar todo lo que estábamos haciendo, el recorrido que dimos, los pasos que dimos. El otro motivo es para que tú y nosotros demos las gracias porque nos dejaron a pasar. Y otro de ellos es para que evitemos que nosotros nos vayamos con energías, con algo que nos llevamos cargando en la espalda. Y todo lo que pasó aquí, aquí va a quedar. No nos vamos a llevar nada. Vamos a apagarla. Perfecto. Muchas gracias. Y chicos, como recomendación final, yo les diría, no vengan a hacer este tipo de cosas ustedes mismos. Sobre todo desde el punto de vista de una persona que viene a investigar y a explorar. Esto no podría ser seguro porque no saben con quién se puedan topar como las experiencias que tuvimos el día de hoy. Sí me siento un poco pesado y por eso mismo también tengo que mencionarles el lado de la persona experta, el lado de un parapsicólogo, de un médium como ella se define, de una persona que también les daría la recomendación de no venir a hacer este tipo de cosas a ustedes mismos porque también en otro plano, en el más allá, no saben qué es lo que se pueden topar si es que ustedes son creyentes. Al final, realidad o ficción, esta es su decisión. Yo soy David Quintero y nos vemos a la próxima.